España ha caído derrotada ante Canadá, lo que ha significado la primera derrota para Iranzu García y Gonzal García en el Mundial de Dobles Mistos, que se está disputando en Sochi, Rusia. Los españoles, que no han empezado muy acertados, no han podido superar en la cuarta jornada del Grupo C a los canadienses, que se han despegado desde el inicio, obteniendo una ventaja en la tercera entrada de 3-5, resultado que se ha ampliado hasta el final con un marcador de 3-11. España había ganado hasta el momento sus tres partidos anteriores, el primero ante Bielorrusia, al que ganó 7-11, su segunda victoria fue a Rumanía 8-4 y la tercera ante Escocia 10-9. Canadá y Corea, ambos con cuatro victorias, están líderes de la clasificación y tras ellas están situadas España, Estonia y Hungría, con una derrota cada una. Polonia, Escocia e Inglaterra tienen una victoria y Bielorrusia-Rumanía 0. Esta es una información de Laura Pérez Torres para avance deportivo.